Un video de una persona que conoces muchísimo. Aquí está. Me llamé a Ángel, el médico de la generación que estaba jugando la Copa de Iris allí en Mallorca, y aparte de aquí establecimos una relación más allá del ámbito sanitario. Durante todos los años que coincidí con Ángel y con Rafael, que ya no estoy en el equipo, he de destacar el positivismo. Nunca había un gran problema en ningún momento. Y la verdad es que tuvimos un problema serio, es que me acuerdo de buena ocasión, en Australia, justo antes de empezar el partido, el partido no me tornó, pues ya vimos que Rafael no podía jugar, porque no sé qué pasó en la rodilla, llegó él, y todos que estábamos preocupadísimos, llegó él, y nos dijo, trae los tardes, tranquilo, que mañana jugamos. Y eso ha sido una tónica general de todos estos años. Claro, para un deportista de alto nivel, es fundamental tener a gente que no vea muchos problemas en lo que está sucediendo, a gente que te aporte siempre soluciones. Y esta ha sido una labor, y sigue siendo una labor de Ángel. Para Rafael creo que ha sido una gran suerte coincidir con un tipo como él, y es decir que para tener el éxito de Rafael, se me ve, no, ¿sí? Yo desde aquí, donde deseo siempre lo mejor, sé que atravesó un momento complicado, con el normalismo, sí que está bien, así que ojalá que la vida vaya todo muy bien, y que pueda seguir muchos años con Rafael. Bueno, en primer lugar, quería darle las gracias porque, bueno, no sé, son palabras que te dieron de alegría, ¿no? No porque las, no por, es que no me las esperaba, ¿no? Realmente hemos tenido una relación con Rafa y con toda la familia, y con Toni, excepcional, ¿no? Y bueno, creo que realmente ellos también me han enseñado a ser positivo, ¿no? Porque cuando tú vas a un torneo, o a torneos como me ha tocado a mí vivir, con todos los españoles, no solo con Rafa desde que empecé, es que casi siempre tenías la posibilidad de ganar, ¿sabes? Y tú sabes lo que es poder ir a los torneos pensando que puedes ganar, ¿no? Con alguno de tus jugadores. Entonces, pues realmente, ¿cómo no vas a ser positivo, no? Y con el caso de Rafa igual. Yo creo que la medicina, lo que te enseña la medicina del deporte, una vez que convives con ellos, es que ellos te hacen ser positivo, ¿no? Porque sabes lo que para ellos significa, y entonces creo que lo que decía Toni es verdad. El tenis a nivel, cualquier deporte a nivel de élite, ya crea problemas. Ya los problemas te vienen solos, ¿no? Entonces, pues bueno, si dentro de tu grupo hay gente que es clove en positivo, pues siempre es mejor. Pero de todas maneras, yo creo, y tú lo sabes perfectamente, Jorge, que yo agradezco mucho sus palabras. Agradezco mucho más todo lo que el grupo y toda la gente del tenis, y en concreto Toni, que es el que has puesto ahora, cómo me ha llamado, cómo me ha apoyado, cómo ha estado todo el día allí, cómo estaba interesado, y los mensajes, todo eso, pues como te decía antes, me llenaban de fuerza para seguir luchando, ¿no? Y eso sí que lo agradezco el otro. Yo creo que forma parte de la buena relación que hemos tenido, de las situaciones que hemos vivido con Rafa, pero realmente también es mi trabajo, Jorge, estar ahí, y como tú tienes que estar en una pista de tenis, ¿no? Y realmente, bueno, si piensas así, pues yo encantado. A ver, aquí con Rafa, fíjate, en 2006, 2005...